Familia de Conlas Basilleras nos encontramos con José Mayorga, manager de Panamá en esta serie del Caribe Miami 2024. Tus impresiones y tus emociones al hecho de que Panamá haya clasificado a las semifinales dejando una gran sorpresa. Definitivamente muy contento, orgulloso de lo que mis muchachos han hecho, de los jugadores han hecho un tremendo trabajo. No puedo estar más complacido con lo que hemos hecho y claro, sí, dejamos un buen sabor en esta primera ronda, pero como lo decía, no hemos terminado, tenemos que salir a ganar ese partido mañana, tenemos que ganar ese partido a como de lugar y bueno, creo que los muchachos están mentalizados para eso. Esta misma pregunta te la hice en la conferencia de prensa que tuvimos ahora, pero quiero hacértela de nuevo y es preguntarte sobre el hecho de qué fuerza adicional, cómo crees tú que Dios, en quien tú mencionaste, que te ha ayudado, pues nos ha ayudado a ustedes a romper paradigmas. Bueno, creo que simplemente eso es algo bastante personal, confío en Dios, eso ha sido mi creencia todo el tiempo, oramos toda la mañana, mi persona, los muchachos también lo hacen antes de los juegos, la verdad pues creo que es algo que ellos traen, pues creo que sin ellos, sin Dios no podemos hacer nada. Y simplemente yo creo que aparte de eso, la preparación que tenemos, la preparación que hemos tenido antes de llegar aquí, pues es lo que nos tiene en el momento donde estamos. Me llamó mucho la atención eso que tú estabas mencionando, de cómo ustedes trabajaron para traer tremendo equipo, porque la Liga de Panamá duró un mes prácticamente y aún así se están viendo aquí como si hubiesen jugado tres meses. Sí, definitivamente, como lo dije, creo que lo que ponen el trabajo de esos muchachos individualmente es importante, tener la figura de Cristian, Iván, Allen obviamente que se han mantenido activos, igual Rubén, Johan, ha sido muy importante para nosotros, pero creo que el trabajo que se ha hecho desde los dueños de la gerencia, buscando los mejores peloteros que tenemos en Panamá, porque casi es el equipo de nosotros que estuvimos en la Liga, con un par de refuerzos del equipo que quedó subcampeón. Básicamente, pues simplemente es un trabajo que ha sido mucho escauteo, saber conocer a los jugadores, tengo una ventaja que conozco a casi todos, por la edad creo que jugué con la mayoría de ellos, así que sé lo que pueden dar, los conozco bastante bien y eso creo que nos ha puesto en una buena posición. Fíjate que algo que conocimos en esta serie del Caribe, donde no solamente aprenden ustedes, manager y peloteros, sino también nosotros los periodistas, es que el béisbol, la historia del béisbol en Panamá es bien curiosa, porque lo que es el béisbol amateur tiene más seguidores que el mismo béisbol profesional. ¿Crees tú que con esta gran participación de Panamá en esta serie del Caribe, este 2024 va a ser diferente para la Liga Profesional? Espero en Dios que así sea, porque de verdad que se necesita, creo que hay demasiado talento, creo que debe ser muy bonito poder llegar a un estadio en Panamá, ver jugar a estas grandes ligas que tienen demasiado talento, como lo dije, Cristian, Iván, Allen, Rubén, Johan, de verdad que sería impresionante, sin quitarle a Severino, David, creo que tenemos tremendo talento y bastantes jugadores que han llegado a nivel alto y como no, tenemos demasiados coaches también que están en ligas menores, obviamente que sería demasiado lindo ir a un estadio y poder ver todo ese buen béisbol que podemos dar. José Mayorga con todos ustedes.